Gracias a todos y a todas por venir a esta rueda de prensa que ha convocado PEDANOR. Nosotros tenemos un solo tema que vamos a tratar en esta rueda de prensa. Independientemente de cualquier otra pregunta que puedan hacer los medios de comunicación, por esta rueda de prensa se trata de un tema que se va a hacer expuesto acá. Quiero dar la bienvenida al compañero Rafael Rodríguez Olivo, presidente del sindicato de pescadores, donde nosotros invitamos también al comité propuesto, también a la asociación de dueños de barcos, a los sindicatos, también al sindicato de camioneros, con la finalidad que estuvieran acompañándonos en esta rueda de prensa. Mi nombre es Ramón Jones, presidente de la asociación de promotores de negocios múltiples de Playa Brava. En este día, PEDANORTE ha tomado la decisión de convocar a esta rueda de prensa para dar a conocerle a la población puertorriqueña y el mundo sobre el caso que la semana pasada ocurrió con el ministro de turismo, David Collado. Nosotros fuimos invitados a una reunión con el señor ministro David Collado a Playa Brava. Nosotros luego de dos horas esperando que nos recibiera, nos van a decir que lo esperáramos frente al lugar donde él estaba para darle el saludo únicamente. PEDANORTE condena en su totalidad esa acción que se cometió, ese abuso que se cometió a nuestra institución. Nosotros no toleramos eso en ningún sentido, por lo tanto, esta es la razón principal por la cual nosotros hoy nos encontramos aquí reunidos, aquí en este local. Nosotros condenamos la acción que cometió David Collado. que ministros a ministro, ellos se proponen secuestrar, no importa el partido que sean, porque ellos son ley y constitución para decidir todo el patropello que pasa aquí en la zona de Puerto Plata. Y eso es un grupito de siete que tenemos, que todos los daños se lo hacen al pueblo de Puerto Plata. A nosotros, como dice nuestro compañero, desde el jueves hasta el domingo, nos quedamos esperando una reunión. Nos suponen el jueves, nos ponen para el viernes, suponen el viernes, nos ponen para el sábado. Y nosotros, de la muerte se declaran sección permanente a partir de hoy. Porque no vamos a tolerar los abusos de los hoteleros y de los ministros recién llegados. Cuando anuncian que no va a ser una plaza en Playa Dorada, en Ensenada, en Sosúa, cuando terminara la reunión, se iba a reunir con nosotros que estábamos ahí en la comisión de FEDANORTE. Y los hoteleros los encontraron y no permitieron que se reunieran con nosotros. Y nosotros, FEDANORTE, se declaran sección permanente a partir de hoy. Porque no vamos a tolerar los abusos de los hoteleros y de los ministros recién llegados. Cuando anuncian que no va a ser una plaza en Playa Dorada, en Ensenada, en Sosúa, cuando terminara la reunión, se iba a reunir con nosotros que estábamos ahí en la comisión de FEDANORTE. Y los hoteleros los encontraron y no permitieron que se reunieran con nosotros. Y cualquier cosa que pase, que no digan que son los vendedores en FEDANORTE, que son los hoteleros que van a tener la culpa. Es decir que, a partir de hoy, nosotros vamos para la calle. El gusto que ellos cometieron cuando estuvimos en la plaza, que tienen un dinero ya aproximadamente 16 años de nosotros, el César José de los Santos y el Ingeniero FI, que son los protagonistas, esos son del grupito de los siete. Entonces ellos son responsables. Y nosotros pronto vamos a tomar lo que se llama cosas legales en la fiscalía, para que ellos sean responsables de lo que hicieron. Bueno, la posición de Manolo es la posición de FEDANORTE, que fue prestada a través de los dos compañeros que fueron escogidos como voceros para esta rueda de prensa. Lo que ellos han dicho es el pensar de FEDANORTE y el pensar de Manolo.